Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos de regreso aquí en Fórmula. Espectacular equipo y bueno, pues vámonos con la información porque ayer fue noche de expulsión de Survivor. Salió Jimena, esta chica que desde el día uno generó mucha controversia porque la notábamos un poco débil. He de confesarles a ustedes que yo no pude ver el programa en vivo porque estaba armando mis reportajes para el programa matutino Venga la Alegría. Pero luego en la madrugada me di el tiempo de ver el programa y me gustó mucho, la verdad. Creo que ayer fue muy emotiva la salida de Jimena porque muchas personas se podrían identificar con ella de que es una persona pues que a lo mejor no tiene la fuerza, ¿no? Como en las pruebas de contacto directo que siempre las perdía. Pero ayer nos sorprendió porque la chava les platicó que no sabía nadar y les tocaba estructurar un rompecabezas en un orden más bien de un rompecabezas. Y ella para poder armarla tenías que meterte al río. Entonces ella muy astuta se agarraba de la cuerda. Tú comparas hace siete años Miss Universo o lo que fue nuestra belleza México, o sea, hay muchos concursos de belleza en donde el físico sí es importante, pero también son los proyectos, ¿no? Como el Miss Tierra que hace el Miss Herod, que bueno, justamente ha tenido como un concepto muy, muy aceptable, aunque actualmente el proyecto como que no ha tenido tanto boom, pero sí creo que han cambiado las líneas, ¿no? Yo en lo personal apoyo los concursos de belleza. A mí me encantan los concursos de belleza, me emocionan las pasarelas, ver que todas sacan su mejor actitud. Y no podemos negar que varias de las que han salido de esos concursos son las conductoras de televisión, las protagonistas e incluso gente que se dedica a otro tipo de medios. ¿Mande perdón? Algunas son muy talentosas, pero tampoco podemos negar que la mayoría, no digo que todas, pero la gran mayoría tienen arreglitos que cuando tú... Pero eso es normal, Ana. Sí, es que yo no estoy en contra de los arreglos, pero entonces que no nos entiendan que la belleza son mujeres que ya pasaron por un quirófano. Porque no es cierto, ser bonita es bien difícil. Pero la mujer de hoy se preocupa por su aspecto físico. Ojo, yo no... Sí, pero esas chicas tienen 20 años, Raúl. Pero bueno, el punto es... Ay, no. Yo no estoy en contra de los arreglos. Lo que estoy en contra es que se estandariza la imagen de la belleza como esa perfección que no existe si no es por medio de un quirófano. Entonces, todas podemos ser igual de hermosas y pasamos por el quirófano. No es cierto, no es cierto que naces así. Eso es otra. No, pero si tú puedes mejorar tu versión de ti a los 21, 22, 23, 24, 25, 30, es válido. Claro. O sea, perdóname, pero ahí sí siento que exageraste un punto extremo. Sí, pero entonces, ¿de qué es la competencia? No, es como si yo te digo que el concurso de vestido yo llevo pantalones. O sea, eso se cuenta. Si estamos hablando de belleza, hace unos años cuando no existían las operaciones estéticas como existen ahora, que son de verdad algunas muy imperceptivas. Al dos por uno ya. Ajá, ya son una cosa del pan diario. Ojo, yo no estoy en contra de que las mujeres, ni los hombres, ni los perros, ni los gatos se hagan operaciones estéticas. O sea, yo recurriría a ellas también, no tengo ningún problema con eso. El problema es que me vendan que un estándar de belleza, catalogado como lo mejor del mundo y calificado como lo mejor del mundo, es algo que ya pasó por un quirófano. Oye, entonces tú no hubieras aceptado a la Miss España de hace dos años. Exacto. En el Miss Universo, me imagino. ¿Por qué? Porque era hombre. ¿Por qué? Porque te quisieron vender un vestido cuando era un overol. No, pero ella era un transgénero. Ella es una mujer transgénero. No, mamacita, pero el transgénero, porque te metes a cirujano, te quitan todo. O sea, él nació con cuerpo como el que tiene Gabo. Bueno, yo te voy a decir algo. Para mí las mujeres transgénero, yo las apoyo como mujeres transgénero y tienen... Pero no las apoyas a que estén en un concurso así, porque ya están transformadas. Me parece que no hay una igualdad de condiciones, sí, sí me parece, pero no, desde el punto de vista que no tengan derechos de participar en un concurso de belleza. En eso estoy de acuerdo yo, que participen en un concurso de belleza y más. Pero tú estás diciendo, Ana, tú dijiste que el concurso de belleza es de mujeres naturales. Él no nació siendo una mujer natural. Pero, a ver, perdóname, ¿y cuáles de ahí no están operadas y no están cambiadas? Tampoco son mujeres naturales. En eso sí había una igualdad. Pero tú dijiste que el concurso te lo deben de vender con cosas naturales. Él no nació como mujer natural. Ajá, y las otras tampoco tienen la nariz ni los senos naturales. Entonces, para mí, a mí me parece que sí había una igualdad de competencia en eso. No, 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 no. Sé más clara, hermana de luz. Estoy siendo clara. Más satánica, por favor. A ver, yo lo que estoy diciendo es que si la vamos a calificar, la belleza, porque se pasan a reclinar con el doctor, entonces ya el mensaje que nos están dando a las mujeres, que no nos hemos puesto senos, que las que se pusieron no tienen nada de malo, ¿eh? Pero las que no nos hemos puesto senos, etcétera, es que la belleza es que tú vayas con el doctor a que te hagan como tú no eres. Y esos son los estándares de la belleza y estamos cumpliendo con los requisitos sociales. Ahora, ¿por qué estoy de acuerdo en que la mujer transgénero española se haya metido ahí? Porque tiene cirugías igual que las otras. ¿Y qué importa? Si el concurso es de cirugías y se palen, entonces ella está perfecta. Pero el concurso se llama Miss Universe, no se llama Miss Cirugía. Porque entonces la tía Lynn May, la Gabo, la Nalu, todas haríamos pasarela. Mira, yo nomás tengo tres cesáreas y justo son las cirugías que no te permiten. Yo no tampoco. Bueno, yo nomás tengo la rinoplastía. Bueno, pero el punto que, bueno, la rinoplastía también es una cirugía y está bien. El punto es lo que le venden a las mujeres, porque las mujeres, acuérdate, mira, vemos las pasarelas de Victoria's Secret. Vemos los concursos de belleza como Miss Universe, Miss Mundo, lo que sea. Yo creo que de una u otra manera. Los estándares de belleza que nos venden a las mujeres es que tenemos que ser de una perfección, Gabo, que no habemos mujeres perfectas. Todos tenemos, de verdad, una pistolita, un gordito, y cuando tenemos hijos también tenemos bracito. Claro. Normal. Pero, hermana, de una u otra manera participamos. De entrada participamos con los filtros. Tú subes una foto y le pones el hechizo. Así que no me enredes. Todos, hasta el Gabo. Hasta el tío Mario usa su filtro. Bueno, yo parece que hablo de un mandarín. Yo no estoy diciendo que esté mal, Gabo. Pero lo que me refiero es que de una u otra manera entramos a este círculo de la perfección. De que la perfección es gracias al filtro, es gracias al doctor Gamaliel, es gracias al doctor, no sé, Ulises, por ejemplo, que es con quien tú te vas a operar próximamente. O sea, vemos y vemos que todo lo que comparten en redes sociales es la perfección. Y la perfección, hoy en día, tú ves, Chavitas, me ha tocado ver morritas de 18, que de regalo de 18 quieren aumento de bubis. Bueno, está el caso de Belinda, ¿cuántas no se ha hecho? Uf, Belinda. Bueno, Dana Paola empezó igual, chiquita, con la nariz. Eita, muchas. Oye, y ahora la guapísima Minnie West, algo se hizo, aparte de adelgazar. Se hizo la lipo. Se hizo la lipo. Pero, fíjate, Ana, que ella tenía cuerpo, de esos cuerpos que no tienen forma, como el de mi Maite Perroni, por ejemplo, que son como, o sea, Maite ha luchado por tener su forma y la tiene ahorita y se ve muy guapa, pero siempre son como espaldonas, me explico, como espaldonas y no tienen como cinturita, pues. Pero ahorita la Minnie West le dijo a Talía, va ahí con tus costillas, porque se hizo una lipo increíble, que se le ve la cintura de, se ve guapísima la chava, es muy guapa. Pero aparte la cara, pero aparte la cara, la cara, o sea. Siempre ha sido hermosa. Sí, pero algo pasó en la cara extra. Como que se puso un poquito de labios, o sea, filó tantito la nariz, aparte que adelgazó muchísimo, porque yo creo que también la ruptura con Spacer, pues obviamente se afecta después de tantos años. Pero ella terminó Spacer. O sea, no importa por lo que lo hayas terminado, te duele una ruptura, ¿estás de acuerdo? O sea, y no importa, o sea, no necesariamente significa que te quieras morir por el hombre, pero si te da tu depresión, pues party, claro, y luego ver lo que anda en España tomando sus fotos con la Expósito, pues si te da, la verdad sí te da. Oye, que fíjense que hablando de Expósito y así nos recuerda a Lit, esa serie española. Y esto es para, este comentario va para todos los que hace, ¿qué será? Como seis, siete meses, más o menos. Cuando empezó la academia, que yo di la información que Dana Paola no iba a estar en Élite, me insultaron, me mentaron a mi mamá, casi la fueron a buscar a Champotón, y decían que Gabo había mentido con esta noticia. Hoy les puedo confirmar que, en efecto, hay un nuevo elenco, entran nuevos actores, y en la foto que publicó la cuenta oficial de Élite y de Netflix, ah, ah, no aparece Dana Paola, ¿Gabo mintió? Esa es la pregunta. Ahora yo les reclamo a esos fans que fueron intensos, agresivos, que dijeron que yo mentía. Yo les pregunto, ¿Gabo mintió? No mentí, ahí están las pruebas. No, y tampoco este expósito va a estar, y tampoco esta chica española. La musulmana. Ajá, y tampoco va a estar, bueno, obviamente sale el personaje de Polo, y salen otros personajes que, bueno, estaban muy emblemáticos en la serie, y ya van para afuera. Exacto. El chileno, también ese chico chileno que era medio hermano de Dana Paola en la serie, también sale, y entran otros chicos, inclusive... Están súper guapos. Hasta más jóvenes que el cast principal, y a mí me llama mucho la atención, Gabo, porque yo hasta vi caras muy hermosas, no te voy a negar eso, pero que yo no creo que puedan sostener la serie, ¿eh? Pues son todos esos niños, yo me metí a googlearlos, y son muy buenos actores, y han hecho cortometrajes. Ustedes recordarán que Élite, ninguno de los que ahorita conoces tú, nadie era conocido en España cuando hicieron la primera temporada, ni Dana Paola, pero la historia sacó lo mejor de cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a una pausa comercial, equipo, y ya regresamos en el siguiente corte, ya va a estar conectada Flor, y platicaremos seguramente de toda la información que está circulando en el medio del espectáculo, porque de que hubo información... Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, y bueno, pues pregunto cómo van por ahí, todos por ahí, tranquilos, en casa. Todo bien, todo bien. Ana, tío Mario. Todo bien, bendito a Dios. Me parece perfecto. Oigan, fíjense que les quiero poner en la mesa la serie que platicamos el viernes, Ana, de Maite Perroni, y justamente el exnovio de Minnie West, ¿verdad? Ajá. ¿Tú cómo la has visto? ¿Ya la acabaste? Ya me la acabé. A ver, ¿qué opinas? Oscuro Deseo. Sí, no les voy a dar, no les voy a hacer ningún spoiler ni nada por el estilo, pero sí les puedo decir que es una serie con enfoque de género, es una serie con un enfoque feminista, pero que tiene evidentemente unas caídas luego catastróficas en algunos asuntos de texto, de guión. A mí me parece que de pronto al inicio puede ser un poco pretenciosa, luego va tomando firmeza la trama, algunas cosas son confusas, algunas cosas están noveleras, pero bueno, pues también es que los productores hacen novelas. Y al final me parece que ya es una cosa pues muy salida, o sea, como que te confundes, no entiendes bien, tienes que regresarle para volver a ver quién era quién, por qué se conocen, de dónde se conocen. Y también, pues bueno, tienen algunas cositas ahí, algunos conceptos sobre por qué existen los feminicidas, que a mí me parece raro totalmente, que me parece que no podemos hacerle caso a ese tipo de discursos, pero bueno, pues es al menos, ¿sabes qué es lo que me choca? Que siempre terminamos en esto, me parece otra vez Miss Cass, me parece que Maite Perroni no es mamá de la chica que le pusieron, me parece que en eso erraron fuertísimo también, pero bueno, volvemos al punto de inicio, que yo creo que es lo que más me causa ruido a mí, personalmente, que siempre digo de las series mexicanas, ah, pues bueno, es un intento, es un buen intento, ¿no? Y me quedo en lo mismo, que es un buen intento, porque nunca pueden ser redondas y funcionales de inicio a fin. Flor, ¿tú ya viste la serie? ¿Qué? No, Rosa. Ah, es que puso Rafa en el chat que ya estaba, por eso pregunté. No, 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 no es cierto. Lee el chat otra vez. Ya, ah, ya, yo entendí, entero, ay, qué lucid. Pero bueno, Ana, tú decías justamente que, que pues es un intento, mira, yo, ¿usted tío Mario ya la vio? Pues no, pero yo siempre, pero como dice Analu, tiene razón, siempre nos quedamos con ganas de ver algo bueno, de series mexicanas, siempre con el intento, se agradece y todo eso. Para mí, no es por nada, pero una de las mejores series que he visto y que sí fue fabulosa, fue Capadocia, no sé si se acuerdan ustedes. Ah, obvio. Esa rompió con lo establecido y fue precursora de la televisión mexicana a hacer esa serie, ¿no? Y realmente le dio la vuelta al mundo. Y aparte fue premiada tío Mario. Sí, fue, le dio la vuelta al mundo y, y este, y bueno, es así, yo pensé que de ahí iba a surgir más series parecidas con, con esa calidad actoral, con esa calidad de, de dirección, de, 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 de ambientación, de todo. Fue maravillosa esa serie, ¿no? Irrepetible. Yo no he visto algo que se le asemeje a Capadocia. No ha vuelto a haber otra serie tan, tan buena como esa, ¿no? Yo creo que de las series mexicanas sí es como de las, de las mejores en calidad. Capadocia. Sí, obvio. Bueno, yo quiero decirte que lo, lo que sí le aplaudo a Argos, que es un sello muy particular, es que ellos en sus, en sus guiones siempre tienen un poquito de, o sea, intentan meterle este, este hook poético que a mí me parece interesante porque ya no vemos series así, menos en México, y que intenten llevarte la reflexión por medio de algo, de verdad, algo bonito escrito. Ya todos son majaderías o malas palabras o, y ellos mantienen esa línea de inicio fin que, para mi gusto, es muy Guillermo del Toro, él es muy poético también en el inicio y en el final de sus películas, pueden ver El Espinazo del Diablo, entre otras, que comienzan abriendo con poemas y se, y terminan abriendo con poemas o con el tema, tocándolo de manera abstracta. Creo que Argos siempre hace su intento de hacer las cosas como, en modo cine, que también se le agradece, como dices tú, y lo dijimos la vez pasada, Gabo, también es que la imagen, pues era oscura, se ve que era otro tema, que no era precisamente el clásico tema de la novela, eso también se agradece, aunque hubo amor, hay mucho sexo, muchísimo sexo, no es una, no es una serie que les recomiendo ven con adolescentes, la verdad, porque, pues el sexo no es como en la serie, ojalá fuera como el de la serie, ¿verdad? Pero bueno, es un sexo fantasioso, rico, se disfruta, este, está padre, o sea, está padre, porque está fuerte, y como que también, era Maite Perroni en esas escenas, pues no es lo tradicional, no es lo tradicional, ¿no? Y más con Spacer, que mucha gente estaba diciendo, fíjate, estos comentarios los leí en las redes sociales, que no podían conceder a Alejandro Spacer en esa serie, porque ellos lo tienen como en, este, en el rayito de luz, o como se llama esta novela, como si la gente no tuviera derecho a crecer, y a ponerle, creció y mucho, ¿verdad? Pero pues, o sea, tú crees que, o sea, tú lo ves y se remonta a rayito de luz, ay, a mí no, yo le digo no, a pecado de luz, exacto, claro, a pecado, pero bueno, pues mira, veo que está en primer lugar en tendencia, entonces es un punto favorable para Maite Perroni, que después de, el juego de las llaves, se atrevió a hacer este tipo de personajes, bastante eróticos, sensuales y perversos, y qué bonitas bubis tiene, por cierto, ¿eh? Muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas le quedaron, muy bonitas, muy bonitas, y la dieta es también divina, divina, qué cuerpo. Pero bueno, tío Mario, ¿usted tiene alguna nota que nos quiera compartir el día de hoy? Pues fíjate que bueno, estaba yo viendo de que el problema que hay entre la familia de Joan Sebastián, ¿no? Este, resulta de que han querido ir a su tumba a sus propios hijos, y se han encontrado con la noticia de que no pueden entrar, ¿por qué? Porque les quitaron ya, cambiaron la chapa, y quien se quedó con las llaves fue un hermano, o el hermano mayor, porque me imagino que desaparecían cosas, y para que no pasara ya más, estos decidieron, bueno, pues este, uno que se encargue nada más de la llave, y quien la quiera, él vive cerca de ahí, de la tumba de él, y pues pasas a su casa, la recoges, y vas, abres, regresas, y se la entrega, pero hay mucho disgusto entre las familias, porque todos creen que tienen derecho a tener una llave, y no ven el problema que lo han hecho por cuestiones de cuidar, más que nada la tumba, ¿no? Porque digo, lógico, tú ves una foto, han desaparecido, dicen que fotografías y algunos detalles, pues lógico, la tentación, siempre por llevarse a algo, si está abierta, como había estado abierta desde, desde que la, la hicieron, pues, este, prefirieron mejor, eh, cerrarla así, y resguardarla, que yo no la veo mal, pero sin embargo, sí vi que entrevistaron a varios otros hermanos, y sean muy molestos, que porque ellos no tienen la llave, y nada más uno la puede tener. Sobre todo Doña Rosa fue la que estaba enojada, eso pasó hace una semana, tío Mario, el lunes pasado, de hecho, fue que después de, de, el homenaje, Doña Rosa contó, justamente, de la misa, porque no fue homenaje, fue una misa, pero fíjense que, yo me llevo muy bien con los, con uno de los hijos del señor Federico, y a mí me platicó, que como usted lo acaba de decir muy bien, empezaban a desaparecer cosas, dentro del, de la tumba, porque la tumba es una casita, eh, que tiene unas bancas, tiene la guitarra, tiene fotografías, está espectacular, está muy bonita, así como dices, que bárbaro, sí, o sea, se las mandaron a hacer muy padres, sí, y es como el punto turístico de Juliantla, la gente cuando va a Juliantla, quiere ir a la tumba de Joan Sebastián, y todos los domingos se llena de flores, la verdad, a mí me tocó hace un año, justo hacer un reportaje, para Venga la Alegría, y vi, fui testigo de ese cariño que la gente le tenía, que venían de Estados Unidos, y lo primero es que vamos a Taxco, y de Taxco cruzamos, eh, tomamos un taxi para ir a Juliantla, y llegaban familias enteras, eh, como de 10 personas y así, y, eh, pues yo creo que hicieron bien, pero también se puede malinterpretar, porque ustedes recordarán que la relación de los Figueroa, no es como del todo bonito y precioso y divino, hay cosas ahí medias raras, ¿no? Y, eh, Doña Rosa se sintió ofendida, y por eso es que hizo el mitote. Oye, que aparte ya, que aparte ya se estrenó toda la, la discografía de Joan Sebastián en Spotify, y lo anunciaron con bombo en platillo, y que bueno, porque la verdad es que, a mí me parece que Joan Sebastián es uno de los grandes representantes de nuestra música, este, claro, su estilo, lo que él creó, lo que él hacía, o sea, es que lo que él hacía era maravilloso, o tú lo alcanzaste a ver en Jaripeo, o tú lo alcanzaste a ver Tío Mario, qué maravilla era, yo también lo alcancé a ver, ha sido de los conciertos más divertidos, eh, que, que, que bueno, al que he asistido en toda mi vida, fue un concierto de Joan Sebastián, en donde ella había padecido cáncer, y este, y como quiera, estaba en íntegro, la verdad es que padeció muchos años esa enfermedad, y ahora, pues bueno, ya llegó a las plataformas modernas, la música de Joan Sebastián, y se estrenó ahí, hubo varios estrenos esta semana en Spotify, yo estuve muy atenta, porque yo estudio mucho esa plataforma, y les puedo decir que entre ellas, una canción nueva de, este, ay, de Franco Evita, que, ay, vayan a oírla, está terrible, y luego, la que hizo, eh, Gloria Trevi, que también, que creo que se llama Somos Frágiles, que es de la concorrenta, ahora, fíjate la que no me gustó Ana, y me van a matar los tiburones de Dalú, porque soy Team Dalú, está horrible su video traviesa, horrible, horrible, lo voy a ver, hoy lo voy a ver, lo que te puedo decir, es que esta canción, que está cantando Gloria Trevi, la hizo la compositora de Despacito, y es la cosa no sea, que escuchaba en mi vida, horrible, es la que pasamos el domingo en fórmula, cierto, el video, horrible, pero bueno, ahorita hablamos del estreno de Dalú, y de también de que la tía Lucía Méndez, pues bueno, ya tiene la noticia, de que va a ser abuela de una pequeña, como tomó la noticia, aquí se las platicamos, en fórmula de la tía Lucía, regresamos, yo creo que Dalú es más balada, balada, o sea, balada romántica, balada yuridia, me explico de ese planeta, pero me pone, yo sé, era como escuchar a Manelik, entonces dije, no, pues no, y mira que los videos de Manelik, están muy bien hechos, pero bien cantado, supongo, pero el video está bien producido, el de Manel, este parecía como de prepa 1, y la gente que produce, la gente que produce, y dirige a Manelik, somos genios, o sea, claro, son unos genios, claro que son unos genios, porque hacen milagros, Bruno y Oswald, Bruno es buenísimo, o sea, son buenísimos esos chicos, porque trabajan con él, con Lorena Herrera, con tu tía Yuri, o sea, son muy talentosos, con Frank, hicieron el de, uno de sus temas, pero mira, vamos a escuchar parte del tema de Dalú, seré la niña buena que me creen, aunque no me porte bien, si estoy sola junto a él, seré una niña, atraviesa al esconder, el secreto de tener, a un hombre como él, seré la niña buena que me creen, aunque sé jugar muy bien, cuando estoy encima de él, seré una niña, y cómo ayudar a mi Dalú, y mira que la amo mucho, y me queda increíble, pero de sus canciones, es como Ana Paola, con su nuevo tema, con Sebastián Yatra, de sus temas, para mí el actual, es el más horrible que he escuchado, porque Dan es muy talentosa, el de Ana Paola y Sebastián Yatra, no es que esté horrible, tampoco es que esté horrible, pero no está tan bonito Ana, no, lo que tiene, es que no tiene un sonido tan actual, y a ver, te da Lu, qué opinas con esto, seré una niña, necesito escucharlo más a fondo, prometo, ay no, no, sobre todo, tú que eres bien perrita en la música, vas, pero te voy a decir algo, lo que pasa, no por ganar followers Ana, habla el corazón y la mente, los problemas que enfrentan, los artistas, que son muy buenos haciendo baladas, o que de pronto, hacen, featuring, colaboraciones, es que, los sonidos que mezclan, no son, tan modernos, entonces no, las canciones no, terminan de cuajar, eso es lo que pasó con la de Ana Paola, y Sebastián Yatra, que a mí lo único que rescato ahí, es la noticia de que obviamente, están teniendo sexo por ahí, seguramente, que envidia, y, este, y lo de Dalu, pues obviamente no suena algo moderno. Ya, pero bueno Ana, a mí en lo personal no me gusta mucho, y lo que sí me gusta, es el talento de mi querido Héctor Zandarti, que está en la línea con nosotros, Héctor, ¿cómo estás? De este lado el tío Mario, Ana y Carlos, ¿cómo estás? Hola tío Mario, hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias, felicidades. Ana Lu, Flor, qué lindo, que se tomen el tiempo, de comunicarse con un servidor, pues aquí feliz, en plenas grabaciones, de minutos para ganar VIP. Oye, me encanta que regreses a la televisión mexicana, eres un conductor muy querido, desde Vida TV te amamos y te seguiremos amando, a pesar de que te fuiste a Estados Unidos, pero bueno, con un proyecto que estás a punto de estrenar, y de la mano de Memo del Bosque. Efectivamente, fíjate que todo se ha acomodado, pues muy a mi favor, y a favor de todos, la verdad es que para mí es un gran privilegio, volver a mi casa, y bueno, en esta nueva producción, que es una coproducción de Televisa, con el de los hay puntos, que se está formando exitosísimo en todo el mundo, y ahora lo hacemos renovado, obviamente en versión VIP, con puro famoso, bien famoso, y además fue conducido por un servidor, lo cual me tiene amigos extremadamente contentos. Oye, el flor no está yo... Ay, perdón, aquí, Andalú, por aquí, no pasa que tengo una pregunta, oye, ¿qué sentiste la verdad a tu salida del programa anterior, en donde estabas laborando, y la gente ya te tenía muy querido, y de pronto pues tu salida, que la gente se haya expresado, y haya dicho que no era justo, todos esos gustos de cariño que recibiste? Pues mira, fue una comunicación de sentimientos, la primera, obviamente, el shock, de enterarte de un día para otro, que estás fuera de un programa que amaba, donde me sentí amado, donde estaba feliz, aparte, pues no solamente es salirse del programa, es obviamente dejar el país, porque yo tengo una vida de trabajo, y aparte, pues cuando tú vives en Estados Unidos, obtienes ganar dólares, no, pues no hay manera, entonces fue un shock para mí, para mi familia, el haber recibido la noticia, pero el shock más bonito que recibí, fue la respuesta masiva, de la gente, del público, que se volcó, en los trajes de apoyo, de cariño, de una manera, que hasta el día de hoy, no se ha detenido, y obviamente también, la gran noticia, de que prácticamente, al día siguiente, si yo dejó el show, pues ya Televisa, me estaba llamando, para nuevamente, formar parte de sus filas, lo cual, no puedo más que agradecer, la gloria a la vida. Oye, bien dicen por ahí, que las cosas, se acomodan, y en este caso, pues regresas con este formato, que lo condujo en su momento, Marco Antonio Regil, aquí en México, si no mal recuerdo, va a ser un poquito, similar, o va a haber algunos cambios, del formato, querido Sandarti. Pues mira, siempre, siempre hacemos cambios, en primer lugar, pues bueno, yo, yo soy fan del trabajo de Marco, y este, yo veía el show, cuando Marco lo hacía, y la verdad, ya era fan yo, de ese formato, ahora lo que estamos tratando, en primer lugar, es hacer un formato, que esté de acuerdo, a lo que estamos viviendo, el día de hoy, que es el tema, de la separación, de los términos de salud, y de cuidado, que debemos tener, los cuales, se han mantenido al 100%, en la grabación del show, por otra parte, pues el hecho de que sea VIP, hemos tratado de tener un elenco, de primer nivel, donde se sientan, obviamente, felices y contentos, y además, que viene representando, el sueño, o el caso, de alguna familia, o de alguna persona, que le querría, gastar ese dinero, para poder realizar algo, entonces, la verdad, creo que va a ser un show, que tiene de todo, tiene la emoción del concurso, a la vez, tiene la emotividad de la historia, y lo divertido de los estimados. Oye, Sandarty, trascendió hace unos días, también, que a raíz de la pandemia, pues ustedes tenían, como muchas medidas, pero que gente de su producción, también se había infectado, ¿esto es cierto? No, no es cierto, hasta el día de hoy, no tengo yo ningún reporte, de que alguien de la producción, ya ha estado, ya, dando positivo, de hecho, toda la producción, incluso, hasta el público, que tenemos nosotros, ha pasado por pruebas, yo tuve una prueba, la semana anterior, a grabar, y creo que voy a tener otra, esta semana, porque la idea, es obviamente, pues estar monitoreando, a toda la gente, que trabajamos en el día a día, en el estudio, está solamente, la gente esencial, para hacer el show, no puedo traer, ni asistente, es más, me hubiera encantado, poder traer a mi esposa, y a mi hija, a que me acompañaran, en el primer día del show, y no fue permitido, por una regla, establecida por la compañía, la cual nosotros, obviamente, acatamos, sin ningún problema, claro, claro, pues nosotros, vamos a estar esperando, con muchas ansias, este estreno, que te va a ir muy bien, porque tienes un ángel, eres una buena persona, me encanta verte siempre brillar, y sobre todo, que sigues siendo, la persona más humilde, eh, oye Gabo, no en vano, yo no en vano, vaticiné, yo hace muchos años, en la revista Teleguía, de que Sandrardi, iba a ser el sucesor, de don Francisco, y mira, mi vaticinio, no ha sido tan equivocado, porque él sigue esos pasos, y creo que lo va, ya, ya no le falta nada, para ser en verdad, el sucesor, ahora sí, que América Latina esperaba, como conductor, eh, porque tiene todo el ángel, el carisma, y, muy buena, muy buena onda, él siempre. Muchas gracias amigo, pues te agradezco mucho, la verdad, simplemente, este, amo lo que hago, este, trato cada vez de hacerlo mejor, de entregar al público, lo que el público exige, y la verdad es de que, estoy extremadamente agradecido, con la vida, de cómo todo se ha acomodado, y bueno, emocionado, para que ya este próximo domingo, podamos estar toda la familia mexicana, reunida, eh, en la sinfonía de las estrellas, para ver, el gran estreno, de Minuto para Ganar VIP, próximo domingo, 26 de julio, a las 9 de la noche, un programa de dos horas, que los va a tener ahí, muy entretenidos. Pues muchísimas felicidades, y sabes que, eh, te queremos mucho en Fórmula Espectacular, Flor no pude estar, porque está enfermita, pero, eh, nos dejó a todo el equipo aquí, para que te, consintiéramos querido Sandarty. Claro que sí, pues un beso también para Flor, como saludanmela, este, ya sabén, ya que la quiero mucho, y espero ya pronto, aunque pase todo este asunto, poder estar ahí personalmente, para abrazarnos, y platicar un poco más, ¿vale? Seguramente, muchísimas gracias Sandarty, bueno, ya nos despedimos tío Mario, nos vemos, que gusto estar, gracias, bye. a mi productriz Dani, y a Héctor, que estuvo conectados con nosotros también, y bueno, mañana nos preparamos con más información, aquí en Fórmula Espectacular, ya mañana será martes, y les deseamos buen provecho, hasta luego. Hasta luego, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este, en radioformula.mx. Gracias.